Como ya sabíamos, Coscu fue con Ibai y el Kun Agüero a la cena de despedida de Leo Messi. Mañana Martín vuelve a la Argentina, pero su viaje en España le tenía algo más guardado, algo más impactante aún que Messi lo siga en Instagram. Y fue conocer al mismo Lionel Messi en persona. Estas fueron sus reacciones en sus redes sociales tras haber estado en la cena más importante del año, antes del viaje de Messi a París para jugar en el PSG. Bueno, estamos en casa, gente. Hemos ido a cenar con Coscu a celebrar que te vas de España. Hoy hay que darle la vuelta. Coscu, ¿te vas? Cena tranqui hoy, chill. ¿Quieres decir algo a la gente ahora que te vas de España? ¿Qué fue el mejor viaje de mi vida? Como pudimos ver, todavía no cae con todas las cosas buenas que le pasaron esta semana. Y sin duda alguna, una vez más, Coscu es el claro ejemplo de que los sueños pueden cumplirse, por más difíciles o inalcanzables que parezcan. No olvides suscribirte para apoyar el canal. Saludos y nos vemos en el próximo video.